Vaya guasa, que tiene la tomasa, cuando sale de casa Su frescura deslumbra, va de cara y de frente Pero cuando llega a casa, su voz se desvanece Y a todos los tiene enamorada, con su mirada ya hay de deslocar Que tiene la tomasa, cuando sale de casa Gracias por ver el video